¡Hola, amigos! Hoy estamos en un nuevo video de los dos pececitos. Simi, contale lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ir a una cueva. Una cueva que nos hizo nuestro papá y vamos a estar jugando ahí a juegos. Bueno, ¿vamos a ingresar? Ok, ¡vamos! Es muy buena la cueva que hizo nuestro papá. Así que lo mostramos en 3, 2, 1... Miren la cueva, es muy buena. Bueno, vamos a ingresar. Sí. Vamos a ingresar por el otro lado. Por el otro lado. Por acá se ve todo, 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 todito. Y acá estamos nosotros, se sabe. Primero, es la primera. Acá vamos a empezar a jugar un juego. Acá ya sé que no se ve nada. Así que vamos a ir para atrás. Vamos, Simi, por atrás. Vamos a jugar un juego. ¿Qué será este juego? Piedra, papel o tijera. Bueno, Simi, la primera parte es jugar piedra, papel o tijera. Vamos. Vamos a jugar. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, ya. Piedra, papel o tijera. Tres, ya. Un, dos, tres, ya. Tres a dos ha ganado, Simón. Pasamos a la siguiente zona. Bueno, en la siguiente zona podemos ver que estamos tapados. Todo está tapado. Ven, Simi, con una manta. Y no, acá es como medio difícil. La siguiente zona... La siguiente zona vamos a jugar este juego. Chapechu. No, es mentira. Es la tres de Chapechu. Vamos a jugar al juego del loco. El loco se juega. Vos tenés que mirar a uno y el primero que pestañea, pierde. Tres, dos, uno, ya. Esta está muy seria la cosa. Es muy seria. Nadie está pestañeando. Nadie, nadie. Nadie pestañea. Nadie. Y yo pestañeé. Ha ganado, Simón. Y ahora vamos a la última y tercera fase. En esta última y tercera fase hay que empezar por acá y vamos a jugar un juego. Vamos a jugar a las escondidas. Yo voy a contar y Simón se va a tener que esconder en la cueva. Bueno, Simón se va a esconder y yo lo voy a buscar. Es por toda la casa, obvio. Solo por la cueva, no. Bueno. Tres, uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ha arrancado la búsqueda de Simón. A ver dónde está Simón. Acá pusimos las sillas para que no los molesten. Vamos a pasar por arriba. Simón, Simón, Simón. ¡Encontré a Simón! Hoy encontramos a Simón fácilmente y vamos a pasar por el otro lado. ¿No, Simón? Sí. ¿No? Pasemos por el otro lado. Y perdónenme, chicos, pero lo que quería hacer es... ¡Chau, chicos! ¡Chau! No, 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 chicos. Chicos, por este lado, fuera de esta cueva, vamos a armar una torre de monedas, ¿sale? Sí, vamos a armar una torre de monedas antes de terminar el video para finalizar. Vamos a ver a Simón que va a armar la torre. Simón, te están diciendo que le hagas bien, ¿eh? Ajá, bueno. Me parece que la torre de Simón va a estar buena. Bueno, Simón, vamos a estar cuando vos estés listo. Y ahora volvemos. Hola, acá casi estamos. Ya termina, Simón. Está a punto de terminar. No estaba re lejos. No, mentira, está re lejos. No hice un cartel. No hice un cartel de verdad. Bueno, estamos esperando a Simón. Que le queda bastante. Vamos a tirar las monedas que le quedan. Son todas sus listas. Y nosotros vamos a hacer una cosa. Que es, te voy a disparar con mi escopeta. No, mentira, mentira. No, mentira, está falso. Está falso. Y mirá esto. Corneta. Bueno, vamos a... Mirá cómo Simi se adelantó. Así que, hoy, decimos una cosa. Somos re goles, amigos. Somos re goles nosotros. Dale. Simi, vamos a volver después de una breve pausa. Y Simón va a estar bastante adelantado. Chau, nos vemos. Hola, aquí estamos. Mirá, ya casi termina el Simi. Y vamos a esperarlo. Porque esto puede ser... O se cae la torre. O ganamos. Esto es difícil. Ay, por acá vemos la casa. Se re... Se re doxiada. Bueno, por acá vemos a Simón. Ay, ay, ay. Mirá lo que hizo en su video. Bueno, a ver, estas cosas pasan. Encima que ya no va... Que se va a terminar el video. Oh, bueno. Otro día se mostró. Otro día. Esperás, esperás. Otro día vamos a finalizar haciendo eso. Pero lo primero que les queremos decir... ¡Los amamos! ¡Chau! ¡Nos vemos pronto! ¡Chau!